¡Muy buenas de Pixar Prato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y otra vez más, como prometido, lo prometido es deuda 1300 likes en el anterior reto, así que esta semana tenéis otro reto lo más pronto que he podido ¿Y en qué va a consistir este reto? Bueno, lo primero, lo primero, el reto anterior se perdió Así que tengo que jugar, aunque me pese mucho Con esta puta mierda La veis, ¿no? Todo bien, vea Con las gaficas de puta mierda Dios, qué calor Ah Y vamos a ver qué tal me va con esto Vale, toca jugar con esto, qué coraje, me da esta puta mierda En fin, en fin, no sé hablar Y aparte que toca jugar con esto puesto Me lo voy a quitar primero para hablar, obvio Os digo, otros 1300 likes voy a pediros para este vídeo Ya subiré dentro de unas semanas, que como estos días estoy muy ocupado Y no sé si... a lo mejor tengo que preparar los retos antes de que lleguemos a las metas Y no sé si vamos a llegar a las metas y tampoco quiero subirlos si no llegan Porque eso sería todo mentira, ¿no? Vamos a poner 1300 likes, que yo sé que vosotros podéis Y preparándoos porque voy a empezar a pedir más Estos... estas próximas semanas Por los retos Así me dejáis descansar un poco, ¿eh? Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Este reto en qué consiste? Bueno, ya sabéis que podéis dejar los retos en la descripción Ya más o menos entenderé las reglas todos, supongo Pero bueno, ¿este reto en qué consiste? ¿Es un combo reto? No sé yo si va a ser un reto Todavía no he testeado su fuerza Puede ser bastante fácil, la verdad Pero también sabéis que podéis dejar en los comentarios Si os ha parecido o no difícil un desafío Si consideráis que tiene una dificultad Por ejemplo, el anterior era absurdamente difícil Creo que es el más difícil que he jugado hasta la fecha Y vamos a empezar y os explico Mierda, me transformé en mamá Que era lo que no quería Ya, da igual, me quedo Porque tampoco es que vaya a usar mucho el cuchillo No me había contado cuánto ítem de mamá llevaba Llevaba dos, ¿no? Ah, mierda, no, el perfume Bueno, da igual En fin, creo que se... no, no se ven todos los ítems Se ven casi todos, pero no se ven todos No se ve el resfriado común Y... coño, me voy a quitar esto y ahora sigo hablando Y ya está, el resto sí se ven Eh... estos son los ítems que llevo Son todos los ítems, son defectos de impacto O sea, defectos de daño por segundo O que hacen algo, te ponen charm, te meten fear Cualquier cosa Tengo venenos Eh... tengo el beso de serpiente Tengo el... el líquido este raro Tengo un montón de cosas Y yo creo que... bueno, no se como va a ser Tengo incluso las baterías y el spider baby que... Y el... Gameboy Bug Que congelan a todos los enemigos en la sala de vez en cuando Les ponen estado random Y aparte tengo a la izquierda Abajo de trinket la segunda mano Que hace que los efectos duren más ¿Vale? Y ya, quitando eso Hay que me ponga bien esta mierda Se cae... mira, con mi... Con mi vida Vale Correctísimo Vamos a ver que todo esté bien grabando Ya sabéis que me gusta verlo Sí, está todo bien grabando Bueno El mod de los stats Eso es otro Lo tenéis a... lo tenéis a la izquierda En la descripción se llama Missing Hat 2 Y... muy fácil Simplemente para poneroslo tenéis que... Mira, sexy Descargar Descomprimir y ejecutar Best meme ever Mamá, soy un meme Por fin Mi sueño se ha hecho realidad Ahora vamos a empezar a jugar el rank Ah, bueno Que me ahogo Aparte que llevo muy poca vida Llevo también el boomerang Que congela enemigos ¿Vale? Así que eso también Tenedlo en cuenta ¡Uh! Daño por segundo No quito una mierda Pero debería poder matar a la gente Vamos Yo... Bueno, en verdad La cosa es que voy a tener mucha vida Eh, no, no, no No quiero el trinque No quiero el trinque Que lo he cogido sin querer No lo había visto Voy a tener mucha vida Por el hecho de que La gente que vaya envenenando Me va a dar corazones ¿Vale? Por el beso de la serpiente Pero claro Veremos a ver Cómo puedo aguantar la vida Y cuando explotan las bombas También dejan el Mysterious Liquid En grande Lo cual me ayuda mucho Hace una combinación muy buena Veremos a ver Veremos a ver Probé un Tramboli Combo Bueno, probé contra Hash ¿No? A enseñaros cómo era esto Pero obviamente con muchas más lágrimas Y muchos más efectos de impacto Pero bueno Más o menos para que os hagáis una idea No me están dando muchas cositas, eh ¡Muere! ¡Uh! ¡Cuántas monedas! Vale Vamos a tomarnos con mucha calma Este desafío Recordad que sí que puedo coger Spildor, batería y cualquier otra mierda Bolso of Steel de puta madre Que voy a entrar en la sala del tesoro Por entrar ¡Oh! ¡Qué buen trinque! O sea, qué buen ítem, tío ¡Qué pena! ¡Qué me joda! Vale, cuando se juntan los enemigos Tanto No debería ser un problema demasiado grande Este fuego a mí no me quema Lo cual está bastante bien Y tengo el cuchillito por detrás de ser mamá Lo cual mola bastante No estoy viendo corazones No estoy viendo rocas marcadas ¡Uh! Mira, vamos a comprobar el efecto de todo esto en un boss Que me interesa bastante ¡Hostia, chaval! Sí, sí, sí El DPS no está nada mal El problema es que Esto va a ser bastante más difícil Según vaya subiendo Pero por ahora no ha estado mal El hecho de que pueda ir congelando también En el sitio a los enemigos y tal Está muy bien Porque los puedo congelar Y la explosión le hace Creo que le hacía más daño No estoy seguro Pero vaya Los puedo congelar Y se quedan quietos Y se comen el misterio un líquido y tal Y... Misterio un líquido También... ¡Ah! Y se han olvidado poner efecto de ralentización Es cierto Pero bueno, da igual ya O sea, ya... Con lo que hemos ido para adelante Vamos para adelante O sea, lo que tengo ya No sé ni hablar ¡No! Que me creía que no había avanzado de sala Con lo que tenemos vamos para adelante Que bueno Me han dado un huevo de corazones negro En esa sala Que ya podrían ser todas así, chaval ¡Joder! ¿Veis? Esta es la parte que... Me hace dudar si el reto es difícil o fácil Porque por mucho daño Que yo pueda sufrir dentro de un rato Soy absurdamente inmortal Entonces, bueno Hay muchos retos de muchos tipos Ya sabéis que cuando pierdo Pues me tengo que poner algo más fácil Porque no... Es que esta gafa... Lo siento... Hombre, a ver Ya sabéis también Que se va poniendo más complicado Según avanzo El último reto fue muy fácil O sea, el último reto gané Me costó bastante poco Mentira, estuve a punto de morir también En los dos últimos retos he estado a punto de morir ¿Qué cojones? O sea, fueron todo tenso En los que gané En los que gané me refiero El pacifista fue absurdamente difícil Ya, vaya Vamos a ver Te vas a comer Mi daño, amigo mío Toma No le afecta el misterio líquido Es verdad Los enemigos que vuelan me jodo Pues va a ser más jodido Pero bueno Yo creo que igualmente puedo La explosión también se la ha comido hace años Vamos a ver Y el fuego sí que le haría daño Si fuese por él El problema es que no lo estoy viendo yo Con mucha intención de ir a por el fuego No lo estoy envenenando Ahora Y no lo había metido Fiat tampoco Ni nada, creo Eh, no lo puedo volver a petrificar Muere Muere Vale, perfecto Sale el demonio Veamos si hay algún corazón No hay nada que me interese Absolutamente Dios, lo que pica esta mierda En la nariz Ah Es muy incómodo Lo juro Uf, laberinto A ver si encuentro rápido el boss No está nada mal esto Para... No, un corazón negro Que no puedo coger Amigo mío Eh, sí, sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Es que no estoy acostumbrado a este ítem Pero sí, sí que puedo, amigo A mí no me engaña ¡Ah! Toma, tonto Boomerang al rescate Si me lo he puesto también Entre otras cosas por eso Para rescatar a ítem Mierda Todo ha explotido Uh, no puedo llegar Sí que puedo Ah, era broma ¿Os creéis que no? Sí que puedo Siempre puedo Soy el mejor del mundo Vale, el veneno se lo come igual Cuando está escondido Lo cual es la polla Contra esos bichos Vale, veneno también para ese Y veneno también para ese señor Perfecto Me ha abierto además la sala secreta Mal Muy mal Y bueno Vale Oh, todavía no he hecho El desafío de araña Probablemente sea el siguiente Ya veremos Quería hacerlo Pero se me olvida siempre Que quiero hacerlo ese Con plan Infection Dos cositas de araña Solo, vale Spider mod y tal También Obviamente Aquí llevo el spider mod Que mola la verdad Porque vas viendo Como le baja la vida A los enemigos muy bien Vale, vamos a entrar a la tienda Que a lo mejor hay esto Es lo que está buscando Y la píldora creo que era mala Pero va Tampoco Tampoco Tengo mucha ansia Por coger una píldora ahora La verdad Morir todos ¿Dónde te crees que vas? O sea, el problema es Cuando tiras el boomerang Se te queda un rato como Que no sabe qué hacer, tío Una putada ¡Ah! Petrificus Puta mierda Me iba a decir Petrificus totalus Pero no ¡Ah! Muere Muere DPS para ti Hija de puta Cómo ha venido por mí Corriendo Ah, es que era esta píldora Que era la de la tienda Ah, era el Correcto Es que dudaba que era esa O el backtrip Pero vaya Si era esa me da igual Porque yo ya tenía Maldición puesta Ya sé que no la tengo que coger más Vamos a ver Estos muertos aquí ya ¡Hala! Fácil Lo guapo es que cuando tienen Algo que haga DPS Debajo creo Que no spawnean nada Los enemigos Creo, no estoy seguro Puede ser que sí O puede ser que no Pero yo creo que no ¡Muere! Venga que quiero corazones negros Espérate Friendsteam Bueno, no está mal Es un ítem decente O sea, es un DC decente Que ya se me han gastado las cosas Pero bueno Me voy a poner también el Mongo Baby Para que imitase al bebé charmeante este Pero... Digo, paso ¡Au! Que asco me da Algo que pasa Es que eso, tío Estoy limpiando como muy fácil, ¿no? Cuando esta mierda queda corazón en negro Es que me está dando un huevo Porque claro Como siempre hay enemigos envenenados Por todos lados Aparte, runs con este objeto Ya sabéis que es muy difícil perderlo No está en mi top 10 de objetos Porque no le había dado tan fuerte Al juego cuando lo hice Pero joder Es que esto molesta un montón Hablar y todo, cojones Es horrible ¡Ah! Morir Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mierda Que ya estaban muertos ya Que no me entere yo, ¿eh? Hombre, por fin el boss Que al final me recorrió toda la sala ¡Uh! Small Como es la de... La de la mierda esta De los compañeros, tío One makes you smaller, you know Fuck Ah Morir Morir Fuck Venga, 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 venga La pena es que no me voy a poder llevar nada De lo que me dé, tío ¡Uh! Se acabó pillado en la esquina Joder El ítive ese no está mal, ¿sabes? ¡Eh! Si te acabo de petrificar, hijo de puta Hostia Este me va a costar, ¿eh? Bueno Si consigo que explote No porque se va a venir comiendo el fuego todo el rato Bueno Así también, ¿vale? Y si le voy dando así con el cuchillito Mejor Ven aquí, ven aquí Jump for me, bitch Bueno, ya da igual Ya vas a morir, ¿sabes? ¡Ah! Eso puto Me mateaste Corazones Mira aquí Un wafer, qué bonito, tío Una pena Uh, creo que... No, no lo he puesto mal Bien, 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 bien Vida Siempre, siempre cargado de vida Es lo importante en este run Bueno Vamos allá Necrópolis Qué rápido voy en estos runs, ¿eh? Que no me toque parar a coger objetos Ni pensar nada Ni nada Simplemente tiro pa'lante La verdad es que mola Mola bastante Madre mía Todo el mundo aquí paralizado ¿Por qué no le meto veneno, tío? Me debería haber puesto suerte Para poder meter más veces veneno Porque no estoy metiendo una mierda al veneno Ahí está Dios, corazones negros por todos lados Estos pavos Estos pavos sí que saben cómo montárselo Lo bueno es que cuando meto algo Dura mucho más Así que Cuando la meto se queda bien metida Tararirorirora Muere Quédate quietecito Y no dispare Eh, una carta Temperance Temperance Muerte Me lo llevo Mira, mira Ah, cuando mola es que vuelve el boomerang Y te lo trae todo, tío Súper guapo Ah, puto Me pica un montón Ah, Dios Os odio ¿Por qué me obligáis? No me obligáis Esta regla la he puesto yo, ¿vale? Pero, pero os odio Os odio mucho ¿Qué ha pasado? Ahí ha salido como lagrimas triples Random Ah, claro Es que vuelve este disparato random Bueno, a lo mejor no debería haberme lo puesto No sé, ha sido un poco random la selección de ítem Pero, no sé Como la versión 1.0 de este desafío, ¿no? Debería haberme metido para ralentizar también Y no lo he hecho Cosas así Que podría haber metido el... Mierda El disparo marrón este que ralentiza Y ya está, ¿no? ¡Uh! Ahora sí que está cobrando Le ha explotado aquello y a cobrar Es que le revienta eso Y explota mil veces, ¿eh? ¡Pumba! ¡Oh! Mierda ¿Yo te mueres ya o...? Hostia, no le ha costado ni nada, ¿eh? No, por lo menos me ha soltado vida ¿Cómo es que hay aquí? ¡Uh! Gracias ¿Ves? Estas cosas molan Me molan porque está dibujada las reliquias de la muerte ahí en el suelo En plan, guay Hostia, había... Había una clase en la que he estado estudiando este año, ¿no? Ya el curso se ha acabado y tal, ¿no? Pero he estado... Que además era mi clase Toda la clase en la que he ido a mis asignaturas en primero, de carrera Pues he tenido una asignatura este año en esa clase Y me ha molado un huevo Porque siempre que llegábamos estaban dibujadas las reliquias de la muerte El símbolo de la reliquia de la muerte en la pizarra, tío Era en plan, what the fuck Joder, qué asco Morir ¡Ja! Estoy más listo que el hambre ¡No podéis conmigo! Sepa que estoy viviendo monedas Y realmente es que ni me estoy pasando por las tiendas Hostia, qué asco, tío Es que paso, ¿eh? Me da una pereza asombrosa Es que no, tío Ah, muy bien Soy súper inteligente El literalmente Lo podría haber puesto a mí Lo que pasa es que demasiados compañeros Lo pensé, digo, demasiados compañeros Ya, tío Igual que la Ball of Bandage Tampoco me quería poner todo lo que aplicase estado O sea, no sé si sabéis a lo que me refiero Pensaba que algunos estaban bien Pero cuando me los pusiese todo Ya iban a ser un montón de bichos ¿Veis? También podría haber puesto la seta que reduce a la gente Hay tantos estados nuevos De las últimas que se me olvidan No estoy acostumbrado a todo A ver si está muerto ya Dios, ese ha durado nada Medio asalto Ese otro medio asalto Y este va a durar nada también Vale Me da un asco Una pereza cargarme a estos bichos ¿En serio? Son muy feos ellos Es que da mucha pereza matarlos Dios Me dio Y muertos todos ¿Esto será bueno? Range down ¡Gracias! Tu puta madre ¡Pum! Está claro Estaba claro Que te follen, tío Que aquí no tengo vida extra, eh Aquí voy a pelo Pues mira, no quito una mierda Bueno, un muerto Vale, vale, vale Si me van dando vida, bien Hostia, es que Cuidado, cuidado Es que no es fácil, eh No es fácil en absoluto ¡Coño! Ya estoy aquí Que ni me he dado ni cuenta, tío Bueno, no debería ser demasiado difícil, ¿no? Si puedo conseguir Meter el Mysterious Liquid bien Si puedo conseguir Que pise aquí Que es donde tiene que pisar Venga, venga Le he quitado bastante vida ya, eh Vale, vale Pero ha pisado bien, ha pisado bien Me ha quitado la vida Pero ha pisado donde tenía que pisar No sé, nada Nada me está dando corazones azules Uh, ahí, 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 ahí Muere Oh, fuck, me dio Espérate, un corazón aquí Pisa aquí No, se ha ido muy rápido, tío El Charm, bueno Buen Charm ahí Sí, 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 sí Me ha venido todo bien ahí Pues, además Me ha pasado a mí un rato Como le dura más No, como me está puesto ¡Dios! Pero ya está Con eso se muere, eh Está claro Dios, cuantísimo corazón Espérate Que ahora estoy contigo En un momento ya Bueno, como siempre Nos pasamos por el Borras Para ver qué mierda Nos vamos a perder Nada importante Y Coli también En otro estado, ¿no? Pero es demasiado roto, creo Y nos toca Polaroid Porque fuimos Polaroid Por la otra vez Pero perdimos Hemos ganado una en Polaroid Otra en negativo O sea, una en el cofre Y otra en el Dark Room Hostia, Utero XL Qué asco Aquí tener una carta de bien Pero sería la polla Pero no la tenemos Así que Así que mal Muy mal Mierda, tío A veces no las veo venir, eh Me vienen las pollas Y ni me doy cuenta Cuando este muere Ya No sé, como me han bajado Un poco el rango Me cago en la puta Pero bueno Madre mía Pero si es que ha explotado Trece veces Corazones, please Los necesito Me pica el pie Ah No No te Dios Su puta madre Sale ahí, sale ahí, sale ahí Vale Bien hecho, compañero Vale, vendría bien un boss Que estuviese compuesto De mucha mierda Para que me diese Corazones negritos Yo soy aquel negrito Del África Tropical Dios, qué asco De esa La, 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 la Bueno, venga Worth Si me da un corazón negro Cada vez que se mueren Dios, no, no, no Ahí, 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 ahí Quédate, quédate muerto No te levante Ahí Te quiero No había corazón negro Para mí, pero bueno Buah Como pica esta puta mierda Sálvenme Estás que te cura Oh, ya he llegado al boss Qué bien He llegado, he llegado rapidito Te puedo disparar ahí Y moverme así Ah, la estrategia La estrategia, compañero Esa es la estrategia definitiva Que lo sepáis Vale, este va a ser un poco asqueroso Este boss Más que nada porque son dos trozos Y los dos vuelan Entonces Un poquito puta mierda El problema con Isaac Y con Blue Baby Va a ser que también vuelan O sea, vamos a ver Cómo lo hacemos A ver, el fuego les afecta Igual Hostia, no La pringue no la había visto, tío No había fijado bien, eh Pero aunque el fuego les afecta Igual Es una putada, tío Hostia puta Hostia puta que me muero aquí, eh Que no quiero hacer otro run Con la... No, no, no No quiero hacer No quiero hacer otro run Con el de este, tío Con esto puesto Es que me está molestando un huevo Si no sabéis Lo puto molesto que es No le está afectando, tío Y tiene un montón de fuego alrededor Pero no le afecta Porque no le... Porque le está explotando cerca Pero no dentro de él No sé si me entendéis Entonces no... Ni le está molestando O sea, el DPS de otras cosas Se lo está llevando Es verdad Pero el fuego está pasando Olímpicamente de él Eso sí, a los bichos que han salido Han explotado Hostia puta Oh, 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 oh He sido un toque He sido un toque Vamos, 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 vamos Esto se puede, esto se puede Hostia no, no se puede No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede No se... Me he perdido esto, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Gafas Me habéis traicionado Otra vez dos retos ¿Cuánto voy? Cuatro Cuatro A... A dos, ¿no? No, cinco, dos Cinco, dos Cinco, dos, tío Hostia puta Gané dos seguidas Y he perdido dos seguidas Dos, cinco En derrotas O sea, ganando la derrota Wow, qué mal voy, tío Oh, cómo es que es esta mierda No puedo hacer otro run con esto En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like y un comentario Y tenéis Abajo Podéis dejar en los comentarios O todo lo que queráis de retos Y el like Ya sabéis que tenemos la meta de 1300 de nuevo Y nada más Por mi parte está todo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Death Pixel Cierro